Hoy el presidente López Obrador dijo que iba a pedir a las redes sociales Facebook y Twitter una lista de los clientes y de cómo operan para saber si reciben ingresos de los famosos boots o robots, estos que atacan o que se meten en las redes posicionando ciertos temas. Lo que yo les puedo decir es que antes de analizar este tema por clientes y ver si se reciben o no ingresos, creo que sí hace falta una regulación para evitar ataques, daños tanto a personas en situación de vulnerabilidad como a niños, a personas de la tercera edad. En Twitter principalmente yo lo he visto, hay daños, ataques, mentiras, se puede acabar con la reputación de una persona simplemente metiéndose a Twitter, poniéndose un nombre falso y atacando a otra persona. Twitter permite esto, que tú puedas abrir cuentas o al menos eso se percibe y creo que es importante que las redes sociales sepan que estamos como personas necesitados de que haya regulación. Si bien que no se calla a ciertos voceros, a empresas, a personas que tienen una reputación o que salen a dar la cara, pero que sí se eviten este tipo de agentes que se escudan en ser anónimos, en que ponen nombre falso, que a veces no tienen ni seguidores y atacan a personas, ya sea con una discapacidad, ya sea a mujeres, personas. Hay comentarios horribles que creo que es importante frenarlos en este momento, frenar toda esta vorágine, estos ataques viles, rapaces que se hacen en las redes sociales a raíz de que las personas pueden ser anónimos a través de esto. Basta porque también ahí surgen estas fake news. Creo que ya hace falta frenarlos, creo que hace falta regularlos y evitar que este mal se propague porque la cobardía se escuda a través de estas cuentas y no es posible que nosotros como ciudadanos y sobre todo las empresas, Facebook, Twitter, las redes sociales permitan esto. Creo que ha hecho un mejor trabajo Facebook, pero Twitter la verdad es que está súper mal, no está haciendo un buen trabajo a favor de la gente y sobre todo vemos ataques en personas que nos duelen, en personas con discapacidad y cualquiera que se opone a estos bots, bueno, lo atacan y creo que ya basta. Este es un llamado también para Twitter, las redes sociales para que frenen esta vorágine de ataques, esto tan vil que se vive en las redes y algunos ya lo asimilan, dicen pues es la ley de la selva, si estás aquí es porque te gusta. Yo creo que no, creo que estas redes sociales tienen que tener un buen sentido, un modelo de negocio que permite el crecimiento, pero nunca a costa de la dignidad de las personas. Mi nombre es Miguel Payar, es periodista de negocios y hasta la próxima. Gracias.